La familia Moedano comenzó a vivir su particular implosión desde que Rocío Carrasco se dispuso a narrar sus vivencias durante la primera docu-serie. Pese a poner pruebas sobre la mesa, muchos miembros del núcleo siguen negando incluso sentencias judiciales, al mismo tiempo que cierran filas en torno a sí mismos. Precisamente, Amador Moedano volvió a desdecir las declaraciones de su sobrina, censurando sus palabras de manera contundente. Amador Moedano y Rocío Carrasco la noche del viernes 18 de febrero trajo consigo una nueva entrega de Monte Alto, con Rocío Carrasco describiendo lo que, a su juicio, son sus parientes, hay una familia real y hay una manada, comenzó aseverando. Tiempo después, especificó que, con ese término, quería referirse a Comunidad de Alimañas. No obstante, las supuestas mentiras de José Antonio Rodríguez, así como sus ataques constantes a la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva, no era algo suficiente como para que se le retirase ni un ápice de apoyo. El programa de Ana Rosa consiguió las primeras reacciones de Amador Moedano tras el revuelo mediático, lo que dijo, además, Rocío que Gloria que, bueno, tenía un carácter un poco así agrio. De José Antonio, que era el típico cuñado. ¿Qué te parece?, comentaba Leticia Requejo, reportera del formato de Unicorn Content presente en Chipiona. De benditos va la cosa mi hermana Gloria es una bendita y mi cuñado es un bendito. Venga, sentenció Amador, al mismo tiempo que mantenía un tono de voz con cierto hartazgo. A continuación, aseguró que no le hacía ninguna gracia que su sobrina esté en plató relatando todos esos episodios y, además, desmontando todos los planteamientos construidos en el pasado. Cabe destacar que el programa de ARC grabó los mensajes de apoyo escritos en la fachada del chalé Mi abuela Rocío para Carrasco. Cabe destacar que el programa de ARC grabó los mensajes de apoyo escritos en la fachada del chalé Mi abuela Rocío para Carrasco.